Hola a todos, ¿qué tal? Soy Renzo Ramírez y hoy día estamos aquí en Aquasport para mostrarles la nueva línea 2024 y comenzaremos con la Outlander Pro. La nueva versión Outlander Pro viene para este año 2024 con un motor 650. A diferencia de años anteriores, la Outlander Pro viene con nuevas luces LED, viene con un sistema de parachoques delantero y posterior de fábrica y adicionalmente una mejora significativa en la suspensión. Esto también sin mencionar los espacios de almacenamiento que tenemos en la parte delantera y debajo del timón. Realmente se ha mejorado mucho tanto el perfil de la cuatrimoto como su maniobrabilidad y obviamente también su potencia. Esta Outlander Pro la tenemos aquí en Aquasport de Barranco, en la avenida República de Panamá 505. Los esperamos, yo soy Renzo Ramírez, pregúntenme por mí para poder ayudarles.